Buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al seminario web del día de hoy en diseño de obras de entrenaje. Mi nombre es Shadia Serrano y hoy estará conmigo nuestro ingeniero de soporte, Humberto Botero. Él será quien hará la presentación en el software el día de hoy. Para quienes están presentes ahora mismo en la versión en vivo del seminario, quiero recordarles algunas normas. Todos se encuentran actualmente silenciados, pero esto no les impedirá interactuar con nosotros a través de nuestro panel de preguntas y respuestas de GoToWebinar. Todas las preguntas serán respondidas al final de la sesión. También quiero recordarles que estamos grabando esta sesión y estará publicada en nuestro canal de YouTube al finalizar el día de hoy. También las personas que decidieron recibir el certificado de asistencia lo recibirán a más tardar mañana viernes. Quiero empezar con la pequeña agenda del día de hoy. Este seminario cubrirá las técnicas en Road Inch para trabajar con drenajes principales diseñados. Trabajaremos la parte de drenajes principales que serán diseñados en el módulo Terrain, que presentará volúmenes de excavación y reportes y salida. Y también presentaremos drenajes menores que agregarán a la estación en el módulo de Location, que esto incluirá el informe y volúmenes del corredor. Bueno, esto ha sido una súper breve y pequeña introducción a este seminario. Voy a darle la palabra a Humberto Botero, quien se ha convertido en nuestro máster en presentar nuestros demos en español. Humberto, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, Chavia, muchas gracias. Y me confirman si pueden ver mi pantalla. Perfecto. Podemos ver la pantalla. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a ver el procedimiento general para el diseño de horas de drenaje en el módulo de Terrain. Generalmente los drenajes se insertan y configuran directamente en el módulo de Location, pero en los casos en los que se requieren cálculos más precisos, por ejemplo, para drenajes de ciertas dimensiones, es común realizar el diseño en Terrain. Entonces, el objetivo final es mostrar el procedimiento para documentar el diseño, más que mostrar un diseño con valores, digamos, reales. En cuanto a la terminología, hemos encontrado que en varias partes de Latinoamérica se usa la palabra Colbert, incluso para nombrar estas estructuras. En otros sitios se usa obra de drenaje transversal o incluso alcantarilla o simplemente conducto. Bueno, en los seminarios anteriores siempre hemos generado la superficie tridimensional para empezar el diseño. En este caso vamos a partir de una superficie ya diseñada. Acá vemos el módulo Terrain con sus dos ventanas principales, la vista de planta y la vista tridimensional. Entonces vemos una vía existente. Acá podemos ver la imagen tridimensional. Y voy a activar la opción de rastrear el mouse. Esto me permite que cuando estoy mostrando algo en una de las dos ventanas, el mouse se replica en la otra. Entonces acá tenemos un arroyo natural que fluye en esta dirección que estoy mostrando y debe cruzar esta vía en esta dirección y descargar en este lado. Entonces vamos a diseñar una obra de drenaje acá donde se muestra en esta línea en magenta, en color magenta, vamos a hacer una obra de sección transversal con dimensiones de, disculpen, la sección transversal del drenaje va a ser dos metros de ancho por 1.5 metros de alto. Y la longitud va a ser más o menos de unos 24 metros desde acá a este punto hasta acá, cruzando por debajo, obviamente por debajo de la vía existente. Entonces acá podemos ver que la elevación de la vía existente es más o menos de 357 metros. Voy a crear acá la base de la excavación, va a ser un rectángulo de 3 metros y voy a proceder a hacer una excavación entre la vía existente y el rectángulo básico. Entonces el primer paso es que voy a grabar esta superficie, la voy a guardar como nuestra primera superficie de referencia, la voy a llamar topografía, y la voy a colocar en el, esta vista de planta la voy a colocar en el fondo para que nos sirva de referencia en el primer paso del diseño. Acá en el fondo puedo añadir la superficie de topo, más exactamente la vista de planta. Y acá la tenemos. Esto se hace con el fin de que, de no modificar la superficie existente ya que no tenemos acceso a ninguno de los elementos, simplemente están en el fondo y sirven como referencia. Entonces el primer paso es que voy a crear una línea para convertirla en un, convertirla en un rectángulo. Nuevo elemento, la voy a llamar base 1. La voy a crear con el mouse. Y, habíamos visto que la elevación de la vía existente es más o menos 357 metros en este punto. Voy a crear el rectángulo de base a 354. De esta manera. Y hay una herramienta que me permite convertir esta línea rápidamente en un rectángulo. Voy a hacerla de 1.5 metros a cada lado y a ambos lados. Y voy a proceder a unir y cerrar. Y acá tengo mi rectángulo de base. El siguiente paso es usar la herramienta de explanar. Vamos a explanar hacia la superficie de referencia. Y voy a definir una pendiente de corte del 100%, como se ve acá, de 1 a 1. Las líneas de interpolación van a estar a 50 centímetros de distancia. Voy a calcular nuevamente la superficie TIN sin curvas de nivel o sin contornos. De esta forma. Acá me aparece un cálculo del volumen. Las superficies aparecen invertidas porque me aparece un volumen de llenado. Las puedo invertir acá. Y me aparece un volumen de corte de 445 metros cúbicos. Acá voy a volver a generar la superficie tridimensional. Y la vamos a ver en la ventana tridimensional. Acá podemos ver el corte inicial donde vamos a instalar nuestra obra de drenaje de sección rectangular. La superficie de base, como lo dijimos anteriormente, está a 354 metros. Ya tenemos el valor inicial del corte, el volumen inicial. Y voy a proceder a guardar esta nueva superficie. La voy a guardar como el nombre de excavación. Y el siguiente paso es que la superficie recién creada la voy a combinar con la superficie original. La superficie original es topo. Y acá le digo combinar terreno. Buscamos la superficie nueva. Se llama excavación. Generamos nuevamente la superficie tridimensional. Y acá la podemos ver. Acá podemos ver las superficies fusionadas. Este es nuestro punto de partida. Para colocar el colbert o el conducto que vamos a diseñar. Entonces voy a guardar la nueva superficie. La voy a llamar topo más excavación. Y aquí voy a guardar la superficie. Y nuevamente esta va a ser nuestra superficie de referencia. Significa que la voy a abrir como fondo. Acá tengo mi nueva superficie de referencia. Entonces, en este caso voy a crear una segunda superficie base. Va a ser un rectángulo de 2 metros de ancho. Voy a definir el primer elemento con el mouse. Lo voy a llamar base 2. Y lo voy a crear a 355.5. Como la base inicial estaba a 354. Significa que va a tener una altura de 1.5 metros. De igual forma, primero creo una línea que va a convertir en un rectángulo de base. De esta manera. Y voy a crear dos líneas a un metro cada una de la línea central. Voy a unir, cerrar. Tenemos nuestra nueva base de referencia. Vamos a la herramienta nuevamente de explanar. Y en este caso, la herramienta tiene una limitación. Y es que no permite la creación de superficies totalmente verticales. Lo que voy a hacer es... Es que voy a exagerar la pendiente. Voy a crear una pendiente acá exagerada. Voy a interpolar a 50 centímetros nuevamente. La superficie de referencia es topo más excavación. Vamos a quitar las curvas de nivel. Y vamos a invertir acá el orden de las superficies. Y me dice que... El volumen del drenaje es de 84.4 metros cúbicos. Y le damos la superficie. Y acá podemos ver... El elemento que acabamos de crear. Como les dije, no es... No es exactamente rectangular. Pero se asemeja... Lo suficiente para esta ilustración. Entonces tenemos... Dos metros más o menos... Acá, en esta dimensión... Que estoy mostrando. 1.5 metros de altura. Y... Acá podemos hacer una medición rápida. Tiene más o menos 26 metros de largo. Si queremos ir documentando nuestro diseño... Ya tenemos dos... Dos volúmenes determinados. Voy a proceder a guardar... Esta nueva superficie. La voy a llamar caja. Y la voy a... A unir... O a fusionar con la superficie anterior. Y la voy a... A unir o a fusionar con la superficie anterior. Generamos nuevamente. Y este es el resultado. Tenemos el corte. Nuestro cajón o drenaje. En el fondo. Y ya vemos cuál es el... El patrón para el diseño. Primero se crea... Una superficie. Luego se... Ubica como fondo. En ese fondo se le agregan... Las superficies... Que se requieran para... El siguiente paso. Se guarda... La nueva superficie con un... Nombre diferente. Se coloca en el fondo. Y así sucesivamente. Hasta terminar nuestro... Nuestro diseño. En este momento... Podemos... Ir a la... Vista de planta... Y tomar alguna... Alguna sección transversal... Para documentar nuestro... Proyecto. O para realizar algunas mediciones. Para esto... Podemos crear un elemento nuevo. En este caso va a ser un elemento... Sobrepuesto. Entonces debo quitarle... Debo quitarle el atributo de elevaciones... Para que tome... Las elevaciones... Existentes en el modelo. Lo va a crear con el... El mouse... Y va a ser un elemento... Perpendicular... Al eje del... Del drenaje. De esta forma. Vamos a ver... El elemento de perfil... Y... Como lo dije anteriormente... Estas vistas nos son muy útiles... Para agregar a la... A los documentos del... De diseño... O para hacer... Mediciones... Rápidas. Más adelante vamos a ver otras... Otras vistas. Bueno, acá la podemos eliminar... Y nuevamente... Guardamos esta superficie. La vamos a llamar... Topo más... Excavación... Más caja. El siguiente paso... Como es lógico... Será... Rellenar... Este volumen... A la altura de la vía... Existente... Para tener un... Un tercer dato de... De volúmenes. En este caso... Vamos a crear... Un polígono... Acá... En los bordes de... De estos cortes... De la vía existente... Y vamos a rellenar... Hacia abajo... Para ver... Que... Que volumen... Se requiere... Para cubrir... Nuestro... Nuestro drenaje... Nuestro drenaje... Entonces... Nuevamente... Vamos a poner la última... Superficie... En el fondo... Y en este caso... Necesitamos una propiedad... Muy interesante... Que es... Captura... Esta propiedad de captura... Lo que hace... Es que captura... La elevación del punto... Que quiero agregar... Y no tengo que preocuparme por... Calcular... Alturas... O... O... Distancias... Ya que... Ella me captura... Eh... La elevación del elemento... Que voy a insertar... Entonces... Como les dije... Voy a crear un polígono de base... Nuestra tercera base... Que va a estar... Sobre... A la altura de la... De la vía existente... Con una cubierta... Y vamos a hacer... Un relleno... Hacia abajo... Hacia la superficie... Excavada... Más... Más... Eh... La caja... Tridimensional... Y... A los lados de la vía... Le vamos a cambiar la pendiente... Vamos a colocar una pendiente... Un poco más tendida... Eh... Para ello voy a crear... Una tercera... O un polígono... De referencia... De esta forma... Un polígono... 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 aquí tengo mi polígono de referencia y voy a hacer el llenado defino la superficie de referencia que es la última creada y la pendiente como les dije anteriormente la vamos a hacer de uno y medio a uno un poco más tendida interpolamos como siempre a 50 centímetros calculamos la superficie tridimensional sin curvas de nivel disculpen, o sin contornos invertimos y me dice tenemos un nuevo dato para el diseño que el llenado va a ser de 302 metros cúbicos vamos a generar y vamos a ver la superficie tridimensional esto es lo que lo que acabamos de llenar estas son las la pendiente que definimos en este lado y acá en el otro voy a guardar esta superficie o este volumen como llenado y voy a unirlo con la superficie anterior que le damos combinar terreno generamos nuevamente y acá podemos ver el resultado en tres dimensiones vemos el drenaje acá podemos notar que con el que cuando hicimos el llenado perdimos estas líneas de quiebre que son muy importantes tanto la línea central de la vía como los bordes de los pavimentos esto lo podemos corregir rápidamente podemos volver a a dibujarlos como lo voy a llamar líneas de quiebre lo voy a llamar de esta manera le voy a decir que esta es una línea de quiebre y le voy a cambiar el color esta es la línea central le cambio el tipo de línea y a este borde de pavimento simplemente le cambio el color generamos nuevamente y acá tenemos nuestra vía en condiciones originales con sus líneas de quiebre vamos a hablar un poco más de las secciones transversales voy a guardar esto como diseño final y voy a regresar a esta superficie y acá vamos a ver la utilidad de la propiedad de colocar vistas de planta en el fondo para ello voy a agregar acá voy a agregar excavación en el fondo de esta manera y vamos a ver un par de secciones transversales son elementos sobrepuestos creados con el mouse acá la tenemos vamos a ver que pasa si le agregamos otro fondo final esta sección es muy útil para hacer mediciones rápidas y para agregarla al proyecto si se requiere vamos a ver otra sección la sección longitudinal sección 2 sección 2 de esta manera vemos los taludes del relleno la pendiente que habíamos definido y un perfil longitudinal del del drenaje bueno estos son los pasos que normalmente se hacen en el módulo de la sección del relleno para documentar un drenaje de ciertas dimensiones y calcular los volúmenes en cada uno de los pasos del diseño en el siguiente paso voy a usar el módulo de location que es donde generalmente se agregan los drenajes drenajes y hay dos formas de hacerlo. Uno, agregarlo directamente o, como lo voy a mostrar ahora, partir de la superficie excavada y agregarlo ahí. Creo que es la forma más interesante de hacerlo en este momento. Entonces, para ello, vamos al módulo de ubicación o location. Archivo nuevo y buscamos la superficie de referencia, que va a ser la topo más excavación. El punto inicial va a ser el centro del terreno y, inicialmente, vamos a tener una plantilla de sección transversal estándar, por ahora. Voy a quitar las etiquetas. Acá tengo mi vista de planta, una vista de sección transversal y una tabla de datos. Voy a insertar el drenaje con sección rectangular en esta base que ya está excavada en el módulo de terrain. Para ello, necesito, como acá vemos que eliminamos la línea central desde este punto hasta este, necesitamos crear acá un pequeño corto alineamiento, de acá hasta acá, con el fin de tener en este tramo varias secciones transversales. Pero, primero, voy a cambiar esta plantilla de sección transversal por una más apropiada que habíamos creado para este ejercicio. Para ello, vamos a inicio, plantillas, combinar. Esta plantilla había sido creada anteriormente. Simplemente le digo abrir. La voy a combinar con esta plantilla existente. Y esta es la nueva plantilla con la que vamos a trabajar. Vamos a recalcular todo. Y en la vista de perfil... Vamos a recalcular todo. Primero, tengo que crear el alineamiento. Vemos acá el punto inicial. Procedo a capturarlo. Y lo voy a ubicar precisamente acá. Bueno, acá podemos ver nuestro nuevo alineamiento. Vamos a verlo de perfil. Acá lo tenemos. Y aquí es necesario crear, obviamente, nuestro alineamiento vertical. Desde este punto hasta este. Acá vemos que la escala vertical está exagerada. Vemos el corte en perfil. Y acá tenemos nuestro nuevo alineamiento. Los alineamientos normales para una vía tienen secciones transversales cada 15, 20 o 30 metros, dependiendo de las necesidades. Entonces, en este caso, necesitamos varias secciones transversales acá. Por lo tanto, voy a proceder a insertar puntos de control. Acá los puedo insertar puntos de reporte, más exactamente. Y los voy a insertar cada metro. De esta manera, si voy recorriendo mi alineamiento, vemos que tenemos secciones transversales separadas por un metro de distancia. Bueno, el siguiente paso es agregar el conducto o el drenaje. Voy a agregar precisamente acá en este eje, punto central del corte. Pero veo que no hay ningún punto de control ahí. Por lo tanto, voy a insertarlo de esta manera. Y acá en la parte inferior está el icono de drenaje. Vemos acá el panel. Le digo añadir. Me pregunta que si es la estación correcta. Estas dos líneas azules paralelas me muestran una vista de planta del drenaje que vemos que se inserta por defecto, se inserta perpendicularmente al eje del alineamiento. Acá vemos una sección transversal del drenaje. Acá, si le damos elegir este drenaje podemos variar sus propiedades. La primera que voy a que voy a cambiar es que por defecto tiene un tubo circular. Voy a cambiar el tipo para un cajón con una altura como ya hemos dicho de 1.5 metros y un ancho de 2 metros. El siguiente parámetro que voy a cambiar es el ángulo que se llama técnicamente de es viaje. Se puede cambiar acá. Por ensayo de error encontré que había que agregarle como 23 grados. O sea que lo voy a 90 más aproximadamente 23 le digo aplicar y vemos que ya está perfectamente paralelo a la excavación. El siguiente paso obviamente es la longitud. Vamos a colocarle 12 metros. Aplicamos. perfecto y a la derecha vamos a ensayar primero con 11 metros tal vez necesita 13 perfecto es posible también ubicarlo en el fondo necesitamos ubicarlo en el fondo de la excavación obviamente de esta manera. Acá tenemos nuestro drenaje de sección esta vez y exactamente rectangular acá tenemos la vista de la sección transversal y vamos a guardar vamos a guardarlo como en vez de guardarlo como un archivo de bueno primero lo voy a guardar como un diseño de location diseño final con caja para llamarlo de alguna manera pero también lo puedo guardar como un archivo del módulo de terrain acá le cambio el tipo de archivo y le voy a dejar el mismo nombre de esta manera y para hacer el ejercicio más interesante voy a cambiar la sección transversal por un tubo circular de en este caso el diámetro será en milímetros de mil quinientos milímetros de esta manera y lo voy a guardar diseño final tu y también lo voy a guardar como en el formato de terrain aquí es interesante ver el perfil tenemos acá arriba nuestro corto alineamiento acá tenemos el corte con escala vertical exagerada y acá tenemos el perfil del tubo es importante observar que el el drenaje no es perpendicular a la vía por lo tanto esta es una proyección no es exactamente una sección transversal sino una una especie de proyección de los elementos ahora vamos a ver como se aprecia nuestros diseños finales vamos a volver al módulo terrain y acá voy a abrir nuestro primer diseño acá tenemos una vista de planta de nuestro diseño vemos las secciones transversales espaciadas a un metro voy a proceder a generar una vista tridimensional y acá la tenemos tenemos nuestro drenaje con sección rectangular el segmento de vía existente que reconstruimos y voy a mostrarles la segunda opción con sección circular lo mismo la sección la vista de planta no varía mucho y esta es la vista tridimensional podemos hacerla transparente semi transparente de esta manera y este es básicamente el proceso para diseñar horas de drenaje de cierto tamaño de cierta importancia no sé Chadia si tienen alguna pregunta hasta el momento me escuchas si tenemos un par de preguntas aquí para verlas mejor primera que otras secciones se pueden usar para las alcantarillas bueno existen básicamente cuatro secciones tipo en el ejercicio vimos dos la sección rectangular sección recta rectangular la sección circular y también es posible agregar arcos de fondo abierto o tubos abovedados y existen además dos modalidades de aplicación de las obras existe canal natural para por ejemplo para arroyos y drenajes propiamente dichos drenajes transversales que se pueden definir a determinada distancia unos de otros obviamente los drenajes de para arroyos o canal natural obviamente solamente se ubican donde existan arroyos que requieran este tipo de estructuras ¿alguna otra pregunta Chavia? si tenemos una segunda pregunta ¿es posible agregar un drenaje sin una excavación previa? si es posible esto se hace directamente en el módulo de location y realmente no es mucho lo que hay que hacer no se requiere una excavación previa es para digamos drenajes menores simplemente nos ubicamos le damos acá añadir primero nos ubicamos en la en la estación donde se desee agregar la estructura le damos añadir el drenaje se crea instantáneamente y simplemente lo elegimos y le cambiamos las propiedades como vimos de tipo de sección longitud es viaje profundidad gradiente etc o sea que esta es la forma más rápida y más sencilla para agregar los drenajes concluye la presentación por hoy si 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 alguien tiene alguna otra pregunta y pues ya hemos pasado un poquito el tiempo normal de nuestro seminario nos puede escribir a support arroba softry punto com y les responderemos más personalizadamente todas sus preguntas así que bueno muchísimas gracias Humberto por la presentación y gracias a todas a todos por estar presentes hoy quiero recordarles que el próximo primero de octubre tendremos otro seminario en español en introducción al diseño de vías forestales así que todas y todos están invitados también a participar igual que todos los seminarios web son es gratis y pues nada los esperamos muchas gracias Humberto y que tengan su atención muchas gracias por ver nuestros videos asegúrate de suscribirte en la parte de abajo y dejarnos saber si te ha gustado gracias